La Asociación Civil Amamantar La Asociación Civil Amamantar, que la doctora Calle siempre nos acompaña y nos apoya en todas nuestras iniciativas y venimos a invitarlos a la inauguración de un mural que hemos pintado con las madres del grupo de apoyo que yo coordino. Me acompaña una de las madres del grupo, que es Mariela González Asija, ella es artista plástica y es la que nos guió en esta movida. Este mural, su significado es poder trasladar a la comunidad todos los conocimientos y la nueva información que hay sobre lactancia. Entonces, bueno, encontramos un lugar estratégico que es enfrente del Hospital Chestacó, enfrente del vacunatorio, y ahí realizamos este mural que casi toda su creación ha sido de la mano de Mariela. Bueno, las madres han estado ayudando, las hemos estado acompañando y nos gustaría que nos acompañaran entonces este sábado a las 11 de la mañana en la calle Maza, les repito, frente al vacunatorio central. El mural demoró, o sea, demoramos en pintarlo unos 7 meses, y en este sentido no solo por el tamaño, que es de 4 metros por 10 aproximadamente, sino porque, bueno, como integrante de la Asociación Amamantar y mamá de un bebé chiquito, ustedes saben lo que cuesta para las mujeres organizarnos los tiempos, ¿no? Entonces, también esa es parte de la razón por la que se hizo tan extenso. Bueno, la pintura fue con el apoyo de la Municipalidad, de la doctora Calle. El proyecto se realizó, surge a partir de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en el mes de agosto del año pasado, 2018. Empezamos proyectando un mural pequeño, pero no sabíamos que contábamos con esta posibilidad de este muro, así que un poco que el muro nos llevó a hacer una gran dimensión. Y la idea fundamental era movernos de la figura de la mamá sola con su bebé pequeñito y proyectar una idea de la lactancia desde la diversidad, desde mujeres que están lactando también a niños no tan pequeñitos, sino niños también o solo bebés, porque la lactancia también es eso, y sobre todo mamás reales, ¿no? Basándonos en imágenes de mamás reales, saliendo al encuentro de las personas que, o que salgan del vacunatorio o que transiten por esta calle, ya no una pintura en un espacio cerrado, sino buscando al espectador, al transeúnte, a la persona que, bueno, que no se imaginaba que se iba a encontrar algo así en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!